¡Morre! ¡Y ahora con ustedes, el chino! ¡No mames! ¡Guaymama! ¡Por favor, me intenten esto en casa! ¡Nosotros somos profesionales! ¡Otro! 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 ¿Cómo no, güey? Cuando a mí no me invitaron, me voy a checar uno yo solo. Sincón una copa de la diabetes. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de su puta madre! Me apreció el chiste de índice. ¡Uso no, de cambio, de espra vallana, y sal, cabrón! ¿En qué nos quedamos, cabrón? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Salud por los de Coraza!